que tal raza feliz sábado a todos ahora les pensaba hacer un video perrón pero vine a a buscar la pinche mamalona y no la pude encontrar a la hija a su chingada madre se me escondió la wey o sea de la chingada yo creo que ya se dio cuenta que es famosa ha de decir este cabrón ya nomas me quedé para los videos es que lo que pasa es que el pinche potreo está bien grande para la vuelta todo allá enfrente todo para abajo y ahí para una pinche barranca para abajo pero ahí para allá está bien pelada para buscarla se esconde a la wey bueno se escondió ahora no la hija la chingada y ya me voy pero mi raza me traje el de las chilampinas a ver si me mataba una pinche guilota por ahí no hay nada le voy a sacar toda la pinche carga ustedes van a ser testigos este hijo de la chingada de ráfago eso si se los encargo de ráfago con una pura pinche ves que uno le jale se le va toda la pinche carga ahorita tiene la carga llena llenito el pinche cargador y vamos le voy a dar una pinche cargadora para el viento porque luego no se que ande la puta mamalona y si tiro para enfrente no se que ande la puta mamalona y me la tumbe no la hay el hija la chingada pero la pinche suerte es tan mala que me la vuelo el hija la chingada sin querer mi raza ahí les va el ráfago el de las chilampinas ráfago ay ay ya wey más abajo juez su puta madre esa es toda la carga del de las chilampinas toda la pinche carga se le va de un pinche de un pinche jalón mi raza este si es ráfago el hijo de la chingada saludos a todos ahí nos vemos